Vamos ahora con otro tema que tiene que ver con estas cercanías peligrosas con el conocido capo de la victoria, audios comprometedores, una asesora complicada hasta la médula, tienen acorralada a Luciana León, en lo que todo, todo indicaría venía siendo una ilícita coordinación, una abierta complicidad con Alex Peña, el capo de la mafia de los intocables ediles de la victoria. Desde el Congreso, abriéndole puertas para despachos militares y ministeriales para la Fiscalía, Luciana León era el brazo político y legal de la organización criminal. Nuevos audios y detalles desconocidos en el siguiente reportaje de Ismael Tazaico y Eduardo Cobos. Una investigación fiscal demostraría en breve lo que era un secreto a voces, el mal uso del poder y las influencias desde un despacho del disuelto Congreso de la República. ¡Sí, juro! Todo este documento tengo un sobre de manila, ¿no, loco? Los platos, sí. Ya, la plata en otro sobre de manila también, ¿no? No, 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 la plata tiene que meterlo. No, tú eres un... Métele en un sobre de manila, la de carta chiquito, la plata, así como el que tengo billetes de largo, y dentro al otro sobre de manila grande. Y ahorita voy a llamar a la tierra, de repente tienes que dejar a alguien, te engrampan. Claro, ya, ya. Ahorita engrapa el billete, el sobre de manila de billete, lo engrampa, y metes con otro sobre de manila grande junto con los documentos, para que no se vea. También lo engrampa. Ya, pones Alex nomás. Ahorita voy a llamar. Pones Alex en el sobre, ahorita voy a llamar, sí. Alex. Ya, Alex. Ya, ya. Pagos a través de discretos sobres de manila. Esa era la forma de hacer llegar las coimas de parte de la mafia de los intocables cediles, en la que está envuelta hoy la congresista Luciana León. Así preparaban los llamados tamalitos, siempre en efectivo en sobres de manila y bien engrampados. Ya, ya. Ahora engrapa el billete, el sobre de manila de billete, lo engrampa, y metes con otro sobre de manila grande junto con los documentos, para que no se vea. En el allanamiento del martes, en la oficina congresal del Girón Guayaga, se halló varios sobres manila vacíos, escritos a mano. Uno de ellos tenía la inscripción Alex Peña. ¿Será el mismo Alex? La justicia tendrá que investigar. Si los trapitos sucios hay que lavarlos en casa, y así quisiéramos hacerlo siempre, pero no siempre es posible. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. La tres veces parlamentaria, según cinco aspirantes a colaboradores eficaces, habría recibido mensualmente, por medio de su asesora, entre 15 y 20 mil soles, por colaborar con la organización criminal. ¿Cuándo, pues? Ya, déjame ver el pago. Yo te llevo en cuatro días. Ya, pues, porque a ver si es que te voy a ver. Ya, ya otra vez. Bueno, tú que tienes tanta seguridad, mejor pasa por donde yo estoy. Ya, ya otra vez. No pasa nada, eres el intocable. Varios de estos colaboradores fiscales aseguran haber visto a Luciana León reunirse con Peña. La fiscalía sostiene que León habría gestionado reuniones como esta, realizada en el cuartel general del ejército. Yo le he dicho que te facilite toda la información de los bienes. Y ahí pregúntale todo lo que siempre nos preguntas, pues, de este tema de... ¿Cómo se llama? De casino, de no sé qué, todo eso. ¿Por quién? ¿Por quién preguntó? Coronel Iván Rojas. Este es metrano. Ahorita le voy a decir que ya está ahí. Por encargo, León habría gestionado también, ante el Ministerio de Economía, la entrega de casi 14 millones de soles a favor de la Municipalidad de La Victoria. A cambio, habría conseguido, además de una coima mensual, trabajo para su hermano Rómulo, a quien las autoridades también le allanaron el domicilio. Se me estaría sindicando a mí de ser parte de una red criminal, lo cual rechazo tajantemente, niego, prácticamente, el hecho de que sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red. Esta noche, en Panorama, detalles desconocidos y audios exclusivos, la investigación que señala la congresista como parte del aparato político y legal de los intocables ediles. Sus encuentros, coordinaciones llamadas y presuntos negociados. El papel de su asesor a Betsy Matos, su hermano Rómulo, y hasta un policía miembro de su equipo de seguridad, señalado como el encargado de recoger los ilícitos pagos mensuales. Doctor, ¿habrían otros personajes políticos implicados en este caso? Hay personas que se han sido sindicadas, incluso hay nombres de otros congresistas. En la lista de investigados, Luciana no estaría sola. Ya se mencionan otros excongresistas, como Nancy Obregón, Senaida Uribe y Richard Acuña. Hasta hace poco, la parlamentaria promovía leyes a favor del deporte. Se hizo oficial de reserva del ejército y en el 2015, ocupó el puesto 6 entre las políticas más guapas del mundo. El allanamiento a la vivienda de Luciana León es parte de una investigación que se inició en el 2016. Por aquel entonces, todos sospechaban, pero no existían pruebas sobre la existencia de la organización criminal que lideraba el entonces alcalde de la Victoria, Elías Cuba. Menos aún que sus nexos llegaran hasta el Congreso. Se le están formando diversos cargos relacionados a presuntos cobros irregulares o utilización o explotación de las vías públicas de la Municipalidad Distrital de la Victoria. Ahora se sabe que Alexander Peña Quispe, número 2 de la banda, habría amasado ilícitamente muchos más millones de los que creían. Sus negocios eran más rentables cuando ganaba, previa coima, licitaciones estatales para los que habría echado mano de contactos en el Congreso, como sería el caso de Luciana León. Peña Cerebro de la organización no solo contaba con un brazo armado y protección policial, con cercanos vínculos a generales. Ahora, testimonios, indicios y audios confirman que habría contado con un aparato político que funcionaba desde el mismo Congreso Nacional. El señor Alexander Peña Quispe se habría valido de sus contactos con la finalidad de poder obtener partidas presupuestales que el Ministerio de Economía y Finanzas le habilite a la Municipalidad de la Victoria. La mira estaba puesta en un fondo extraordinario del MEF. Cada cierto tiempo el Ministerio de Economía entrega presupuesto adicional a gobiernos locales. Este concurso lo llaman FONIPRED. El Distrito de la Victoria postuló ese concurso en el 2015. Solicitaba dinero para mejorar su seguridad ciudadana. Esa vez no accedió a ese beneficio. En el 2016 y 2017 también se inscribió sin resultados favorables. Es cuando Alexander Peña habría echado mano de las influencias y coordinaciones de la parlamentaria de la estrella. Doctora, uno le llamaba una persona oye me ha pasado el dato y el FONIPRED sale hoy. Hoy o mañana que le va a recordar la autorada. Ahorita mismo le digo porque le dijeron que iba a salir todo, pero yo a mí lo que me acuerdo es por qué no salió en la tanda pasada. Sí, tú, sí, también el favor. Claro, lo que pasa es que también están con los comienzos en otra cosa, pero por qué no salió en la tanda pasada, por qué tiene que salir en dos tandas o qué. No sé, la verdad. Pero ahorita, ahorita le voy a decir, para ese entonces, según los aspirantes a colaboradores eficaces, Luciana León había dispuesto que todas las coordinaciones se hicieran a través de su asesora principal, Bexy Cecil Matos Franco. Según la investigación, Luciana León hizo el trámite con el entonces ministro de Economía, Alfredo Torre. No solo abrían las escuchas legales, sino también los mensajes de texto intercambiados entre el ex titular de Economía y la parlamentaria. El ex ministro ha deslindado responsabilidad vía Twitter. Jamás conversé con Luciana León algo relacionado al tema de los intocables ediles. La recibí al igual que a todos los congresistas que solicitaban apoyo para sus regiones durante el fenómeno del niño. Todos comentan, todo el mundo conoce estos actos de corrupción. Lo que yo debo decir que en este caso es que se ha venido corroborando esa información. Hay información de carácter público que muchas veces pues las partidas presupuestales, el dinero del Estado a veces es parte de un botín o repartición de muchos malos funcionarios. En julio del 2017 el municipio victoriano logró sabe Dios cómo hacerse de una partida presupuestal de más de 13 millones 906 mil soles. Que el electorado sepa y confirme que yo soy una persona transparente, que yo no tengo nada que ocultar. Aquí en el mercado mayorista de frutas los intocables ediles lograron hacerse de millones y millones ilegalmente. Un colaborador eficaz señala haber visto a la congresista Luciana León quien habría llegado hasta aquí para reunirse con Alexander Peña Quispe financista de esta organización criminal. Pude ver en la puerta de ingreso del mercado modelo de frutas a la congresista Luciana León acompañada de una señorita de estatura mediana cabello largo tez clara y ambas personas se saludaron con Alexander Peña y empezaron a conversar para luego una persona de apelativo popo que trabajaba como recaudador del mercado de frutas le entregó a la acompañante de la congresista un sobre manila color amarillo doblado por la mitad que al parecer contenía dinero el sujeto apodado popo fue captado por las cámaras del panorama durante la última diligencia realizada por el equipo fiscal que investiga el caso hola Omar como estas de panorama te acaban de mencionar aquí en la diligencia dice que tu eres uno de los que cobraba aquí el tema del mercado falta respeto no me pongo que pasa porque me interviene que pasa pero no es la única entrega de dinero que se habría hecho a la congresista por medio de Betsy Mar oye otra cosa dígame no te olvides lo que habíamos quedado para este tiempo ah ya estoy bien disculpe cuando pues déjame ver y te llamo en cuarto ya pues ya pues porque a ver si te voy y te voy a ver ya usted va bueno no sé quién es la segunda seguridad mejor pasa por donde yo estoy y yo no ya usted ve no te pasa nada eres intocable el colaborador asignado con el número 02 2018 ha dicho frente a los fiscales tengo conocimiento que Alexander Peña Quispe habría entregado dinero a la congresista Luciana León y a su asesora doctora Betsy Matos todas las veces que pedía, por las sumas de 20.000 soles mensuales. Todo era en efectivo, por el apoyo que la congresista Ivetsi Matos le brindaba a Alexander Peña Quispe. Otro colaborador eficaz involucra también al policía Leonardo Miguel Barturén Zabaleta, encargado de la seguridad de la parlamentaria. Tengo conocimiento que Alexander Peña Quispe entregaba sumas de dinero al chofer de la congresista Luciana León en un sobre Manila, en paquete cerrado, el cual era bultoso, lo cual era comentado por el propio chofer y la seguridad de Alexander, que era chiquito. Lechuga comentaba que el chato, el chofer de Luciana León, venía por su paquetito o tamalito para Luciana León, que era su jefa. El modus operandi, famoso como el tamalito, ha quedado peregrinizado en las escuchas legales realizadas para esta investigación. Todo este documento tengo un sobre Manila, ¿no, loco? Lo plato, pe. Ya, la plata en otro sobre Manila también, ¿no? No, no. No, la plata tiene que meterlo. No, tú eres huevón. Métele en un sobre Manila, la de carta chiquito, la plata, así como el que tengo billete, de largo, y dentro al otro sobre Manila grande. Yo ahorita voy a llamar a la tía, de repente tienes que dejar a alguien, te engrámpalo. Claro. En el allanamiento de la oficina congresal del 22 de octubre, se hallaron tres sobres Manila con tres nombres. Uno de ellos, según reportes, llevaba el nombre de Alex Peña. Ahorita engrampa el billete, el sobre Manila de billete, lo engrampa, y con otro sobre Manila grande junto con los documentos, para que no se vea. También lo engrampa. Ya, pones Alex nomás. Ahorita voy a llamar. Pones Alex en el sobre, ahorita voy a llamar, sí. Alex, ya, Alex, ya, ya, ya. Dicen los allegados a Alex Peña que entre ellos había una relación muy cercana. Fuentes de panorama aseguran que incluso Alex habría regalado 15 mil dólares para la boda de su amiga Luciana. No es primera vez que se me esté investigando y ya en otras ocasiones he salido siempre con la verdad a decir las cosas como son. ¿Conoce a Alex Peña que usted usted? Lo he conocido, lo he conocido en alguna oportunidad, pero eso no significa que yo sea parte de una red ni nada por el estilo. La teoría fiscal señala también que otra forma de agradecer la colaboración de la parlamentaria con los intocables ediles fue la contratación de su hermano Rómulo Daniel León Romero. Betsy Matos estaría satisfecha con que el hermano de Luciana monitoree tales negocios. Incluso precisa que no por ser el hermano de Luciana debía tener un trato especial. El flujo de conversaciones incriminatorias resulta clave en esta investigación. Alex Peña hizo 20 llamadas a la asesora Betsy Matos. Ella lo llamó 16 veces. Rómulo León Romero llamó 24 veces al hombre de los intocables ediles. Él solo se comunicó con el hermano de Luciana cuatro veces. Mientras tanto la congresista Luciana León llamó tres veces a Alex Peña y una vez al entonces alcalde Elías Cuber. Doctor, ¿habrían otros personajes políticos implicados en este caso? Hay personas que están siendo sindicadas. Incluso hay nombres de otros congresistas. Ha trascendido que los ex congresistas Enayda Uribe, Nancy Obregón y Richard Acuña están en la mira de la fiscalía. Panorama intentó muchas veces y de diversas formas contactar a los aludidos. Solo Nancy Obregón nos respondió vía WhatsApp que no tenía nada de qué hablar. Richard Acuña colocó este comunicado en sus redes sociales informando que la señora Matos fue su asesora en la segunda vicepresidencia por nueve meses en asuntos, dice, netamente administrativos. Fuentes de panorama aseguran que a mediados del próximo mes se conocerán detalles de una nueva investigación fiscal ligada a los intocables ediles. Como se está demostrando, habría extendido sus tentáculos desde la Victoria hasta la Policía, el Ejército, Ministerio de Economía y el disuelto Congreso de la República. De comprobarse todo, estaríamos ante un caso que revelaría altos niveles de corrupción articulada a través de diversas instancias del Estado. Un aporte sin duda innegable en este caso ha sido como esta investigación fiscal no se quedó solamente en lo edil y ha llegado hasta el disuelto Congreso de la República. Hablando del Congreso de la República.